Dentro de la octava de Navidad, de los ocho días durante los que la Iglesia sigue celebrando la Navidad como un eco de la noche de Nochebuena, siempre celebramos este día de la Sagrada Familia, normalmente en domingo, normalmente en el domingo que hay dentro de la octava de Navidad. Y lo que veíamos hoy en el Evangelio es lo que centra un poco esta fiesta que celebramos. Los padres de Jesús llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Y al final del Evangelio hemos escuchado Jesús y sus padres volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Estas dos expresiones tan cortas, al principio y al final del Evangelio, nos recuerdan y nos hacen presente una realidad muy importante. Y es que el Hijo de Dios se ha hecho hombre y lo ha hecho en el seno de una familia. Ha nacido y ha querido tener y vivir en una familia, respetando el orden propio de la familia. Bajo la autoridad de sus padres, creciendo, preparándose para su misión. Y fijaros que no dice su madre y José, dice sus padres. Reconoce la paternidad de José y de María sobre Jesús. Hemos escuchado en la primera lectura y en la segunda, una del Antiguo Testamento y otra del Nuevo Testamento, como distintas frases cortas, invitándonos a cómo vivir la familia, cómo profundizar el sentido de la familia. Y en base a eso, y en base a esta realidad de que Jesús ha querido nacer una familia, pienso que es importante poder anunciar hoy, recordar el Evangelio de la familia y de la vida. que la Iglesia lleva consigo la buena noticia que significa la existencia de la familia y la familia como cuna de la vida. Vivimos en tiempos en que es muy difícil decir la palabra familia porque no sabemos a qué atenernos. ¿Qué es una familia? Y donde parece que todo sea igual de bueno y igual de válido. ¿Qué nos enseña la Iglesia que es una familia? Pues lo que Jesús nos ha enseñado que es una familia y lo que todo el Antiguo Testamento... ¿Dónde comienza la familia? ¿En qué se fundamenta la familia? En la unión del varón y de la mujer. Desde el principio de la Escritura dice Jesús en el Evangelio dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán los dos una sola carne. Esta unión de amor del varón y la mujer, que tiene además una realidad natural, biológica, básica, y es que lleva en sí misma la posibilidad de generar vida y de cumplir el mandato del Señor desde el inicio de la creación. Creced multiplicados y enchid la tierra. De ser procreadores, decimos, ¿no? La palabra procrear es una palabra muy fuerte porque el único que puede crear es Dios. El varón y la mujer, unidos en amor, tienen el poder de colaborar con Dios en la creación de nuevas vidas. Esta familia se convierte prácticamente, prácticamente en todas las sociedades del mundo, menos en algunas tribus y en algunas culturas, pero prácticamente en una realidad básica para construir la sociedad. Y además hay una realidad muy importante. Y es que el ser humano es, si no de las que más, la que más, la especie de seres vivos más indefensa cuando nace y que más tiempo necesita ser cuidada para poder sobrevivir. Desde el punto de vista natural ya, nos indica esto, un bebé cuando nace necesita muchísimo tiempo para poder vivir por él mismo. Muchísimo tiempo. En comparación, yo qué sé, por pensar con algo, ¿no? Con un perro, o con un caballo, o con un pez. Que algunos son minutos o segundos, otros son días, otros como mucho, unas pocas semanas. El ser humano necesita años siendo cuidado, siendo alimentado, siendo protegido, siendo defendido, siendo enseñado a diferenciar lo que es peligroso de lo que no lo es, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso la familia es un regalo, porque la familia posibilita que podamos vivir, que podamos existir. Y la familia, Jesús, ha querido que esta unión del varón y la mujer sea una unión fuerte, un signo del amor de él por los hombres, de él por su iglesia. Y lo ha hecho un sacramento. La unión entre el varón y la mujer, que se prometen mutuo respeto y fidelidad hasta la muerte. Y que en esta forma de amarse, manifiestan al mundo cómo es el amor de Dios. Un amor de una entrega total y fiel sin límites. Claro, seguro que algunos estás pensando, oye, te dejas fuera muchas cosas. Sí, y es que hay una realidad. Y es que la familia natural y la familia cristiana que lleva consigo esta buena noticia para el ser humano, que ha sido bendecida por Cristo en las bodas de Caná, que ha sido bendecida por Cristo primero, naciendo él en una familia, creciendo en una familia, sometiéndose a la autoridad de sus padres en un orden de autoridad, en un respeto, en una obediencia, en una protección, en un acompañamiento, etcétera, etcétera, la realidad es que está en peligro constante. Nos preguntamos muchas veces por qué nuestro mundo va mal, ¿verdad? Nos preguntamos por qué hay guerras, nos preguntamos por qué hay gente que pasa hambre cuando los datos dicen que hay comida para todos de sobra. Las toneladas de comida que se tiran cada año son incontables. Las cosechas que se echan a perder, los animales que se sacrifican y que nunca se procesan, etcétera, etcétera, etcétera. Nos preguntamos por qué hay tantos enfrentamientos entre países. Normalmente, cuando una maquinaria va mal, no basta solo con mirar a bulto. Es importante mirar los engranajes, las piezas pequeñas. ¿Qué piezas están fallando? Porque si yo solo repaso las cosas a bulto, así a grandes rasgos, pues a mi coche si me hace un ruido, pues dale una pintada de chapa y pintura, si quieres. Pero bueno, seguirá haciendo el ruido. Hay que mirar, a lo mejor tienes que mirar las bujías. Los que sabéis de coche, los que no dirán, ¿este de qué está hablando? Bueno, las piezas pequeñas. Vamos a las piezas pequeñas. De nuestro mundo, ¿cuál es la unidad más pequeña de relación de amor? La familia. La familia es la célula básica de la sociedad y del mundo. Si la familia está enferma, el mundo está enfermo. Si queremos que el mundo sane y que en el mundo haya amor, es absolutamente indispensable la sanación de la familia. La sanación de la relación entre el varón y la mujer. La sanación de la relación entre los padres y los hijos. Los hijos y los padres. La sanación de la relación entre los hermanos. Si resulta que ya dentro de mi familia el otro aparece como un enemigo, estoy fastidiado. Porque si los enemigos están en mi familia, ¿qué son los de fuera de mi familia? Aquí que cada uno se apañe con lo que pueda, ¿no? Y entonces necesitamos, como iglesia y como cristianos, volver a anunciar con fuerza el Evangelio de la familia y de la vida que los últimos papas, sobre todo San Juan Pablo II, han anunciado con tanta fuerza, y también el Papa Francisco, hablándonos de la alegría del amor. La encíclica del Papa Francisco sobre la familia se titula La alegría del amor. Pues para poder sanar la familia necesitamos saber qué enemigos están, qué enfermedades están enfermando la familia. Qué dificultades. Mirad, ¿sabéis cuál es la primera y principal? Y esa nos coge a todos. A los mayores, a los viejos, a los niños, a los casados, a los solteros, los que estáis divorciados o separados. El egoísmo y el individualismo. Es el principal enemigo de la familia. El egoísmo y el individualismo. Veo sonrisas por ahí. Para poder amar a alguien, muchas veces tengo que regarme a mí mismo. Cosas tan sencillas como qué programa se ve en la televisión. Para que haya un programa significa, o una de dos, o que todos estamos de acuerdo, o que unos ceden en favor del otro. Si yo he crecido dándome placer en todo a mí mismo, pensando que yo tengo derecho a todo, y pensando que mi felicidad personal es el bien más supremo que tengo que conseguir, estás tú que dejo que cambien de canal. No dejo que cambien de canal, pero no dejo que se sienten en mi sitio del sofá. No dejo que me fastidien mi horario de sueño. O que me cojan, ya lo sé, mi comina del baño. ¿Cómo voy a compartir? ¿Suesta compartir los juguetes alguna vez? ¿Nunca? ¡Qué maravilla! La mamá ha hecho una cara un poco rara, ¿eh? Ha dicho, ¿cómo que nunca? Compartiqué. Y así vamos creciendo y estableciendo una forma de relaciones donde en vez de amar, va y resulta que en la familia estamos construyendo relaciones utilitaristas. Yo no te amo, yo te uso para lo que yo te necesito. Esto dinamita a la familia desde la base. Y crea unas relaciones, primero entre hombre y mujer, que muchas veces son insoportables. Insoportables. Pero entre los padres y los hijos, y los hijos y los padres, pero entre hermanos. El primer enemigo, el individualismo y el egoísmo. Con la búsqueda desbocada del placer, etcétera, 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 etcétera. El segundo enemigo, todo aquello que nos distrae de poder ver al otro. Hay un enemigo que está en nuestras familias de una manera tremenda. Hay familias que le están poniendo ya remedio y han puesto en la puerta de casa un estante, una caja o un armario que pone móviles. Y algunos han puesto unos horarios, otros simplemente al entrar en casa tienen que dejarlo. El padre o la madre con el trabajo. Porque te pueden llamar a cualquier hora. Y si no estás con el trabajo, viendo cualquier vídeo de chorra o cualquier meme que te han enviado, o contestándole a no sé quién, y te da igual lo que te estén hablando, lo que no te estén hablando. En este egoísmo, individualismo, en esta dificultad de horarios que encontráis tantas familias para poder comer juntos, cenar juntos, cosas tan básicas que crean la unidad de la familia. Más enemigos, lo que os decía, la autorrealización personal por encima de todo, el decirte que para realizarte lo que tienes que tener es una carrera profesional. Yo a veces, espero que no se me malinterprete esto que voy a explicar y si se me malinterpreta, pues me da igual, pero a veces, en entierros de algunas mujeres mayores, sobre todo, a veces también pasa con algunos hombres, pero por las generaciones, pues pasa más con mujeres. Le pregunto a las hijas, a los hijos, a las nietas y a los nietos, ¿creéis que vuestra abuela vivió una vida plena? Y me dicen, sí. ¿Creéis que vuestra abuela ha hecho algo grande en la vida? Y me dicen, nuestra familia, mírala. Y les digo, ¿cuántas carreras tenía tu abuela? Y dicen, no, mi abuela no estudió mucho. Sabía lo básico, sabía leer, escribir, sacar cuentas y poco más. Poco más, que es mucho más de lo que estudiamos ahora en el colegio, porque se sabría los ríos de España, las provincias, las comarcas y todo, pero bueno. Y digo, cuando tú o yo lleguemos al final de nuestra vida, ¿qué habremos hecho? ¿Qué obra dejamos? Tendremos muchas carreras, a lo mejor hemos trabajado de muchas cosas. El engaño de que la realización personal se da con los títulos y los trabajos, cuando lo propio del ser humano es entregar la vida en amor para que otros tengan vida. Y esto, sin negarse los propios proyectos muchas veces, es imposible de conseguir. detrás de cada gran familia hay una madre, hay un padre que ha negado muchas cosas de su propia vida. Muchas cosas. Y ahí está el acto de amor. Pero tenemos más enemigos que atacan a la familia o más dificultades que nos vienen puestas como algo normal. La infidelidad dentro del matrimonio que rompe la confianza entre el marido y la mujer y después rompe la confianza de los hijos hacia los padres y rompe la confianza de que exista un amor fiel para siempre. La infidelidad es una lacra en nuestra sociedad. Y os lo digo como sacerdote y como confesor. Una auténtica lacra. Y, hablando de amigos que estábamos hablando, el móvil tiene mucho que ver. Y la falta de comunicación y de horarios, de comer juntos, cenar juntos, organizarse juntos la semana, también tiene mucho que ver. Y el egoísmo y el individualismo. Muchísimo que ver. Junto con la infidelidad, la ruptura de las familias. Algo que nos parece ahora absolutamente normal, el divorcio. El divorcio es una ruptura, una dinamita del proyecto vital de las personas. Es verdad que a veces hay situaciones insostenibles en matrimonios que por heridas, por pasados, por otros pecados o a lo mejor por enfermedades o problemas de carácter o dificultades hacen necesaria una separación porque la convivencia no puede seguir adelante. Pero junto con el divorcio, el adulterio. Personas que se han casado, que se han prometido fidelidad frente al pueblo de Dios y frente a Dios. y siguen su vida como que no pasa nada, como que aquella promesa no la hicimos. La presentación de otras formas de familia formadas por dos varones o por dos mujeres que rompen la dinámica natural propia de la familia y por supuesto la dinámica de la familia desde la fe. A lo mejor por decir esto me pone una multa, pero... Todo esto merma lo que es la realidad propia de la vida familiar. ¿Qué hacer ante esta situación? Porque después tenemos los que sois mayores con el egoísmo, el egocentrismo, los problemas de trabajo, de horario, de dinero, de vivienda, etcétera, etcétera, ¿qué hacemos con los mayores? ¿Quién se encarga de los mayores? ¿O solos en sus casas con visitas o con atención de terceras personas? ¿O en residencias con una cosa que es antinatural, que es que vivan 50, 60, 70 ancianos juntos? Lo que es natural es que un anciano viva con adultos, con jóvenes y con niños, con su descendencia, si la tiene. Lo que no es natural es meter a todos los de una misma edad en un mismo lugar a vivir. ¿Verdad? Donde enferman y enferman de tristeza, de soledad, de sentimiento de abandono. Es fuerte esto, ¿eh? Y tantas y tantas y podríamos estar diciendo tantas cosas que están enfermando a la familia y que están teniendo consecuencias sobre la vida y por tanto sobre nuestra fe y sobre nuestra sociedad. ¿Qué hacer ante todo esto? Porque además la realidad es que muchos de los que estamos aquí casi todos estamos viviendo algunas de estas situaciones que he descrito. ¿Qué hacemos? Pues mirad, en esta fiesta de la Sagrada Familia el Señor viene a anunciarnos una buena noticia de la familia. Hay una buena noticia para ti. Y es que Dios sabe exactamente en qué situación te encuentras. El que está casado, el que está divorciado, el que está viviendo en adulterio, el que está soltero, el que está en una residencia, el que vive solo en su casa, el que está casado y no ha podido tener hijos. Todas las situaciones que se salen de lo que esperaríamos y de lo que realiza en plenitud lo que es la familia cristiana y la vida de los hombres, Dios las conoce y tiene una buena noticia para ti. Y al que está sufriendo a consecuencia de los pecados de otros o del pecado estructural de nuestra sociedad que obliga a veces a nuestros hijos es que hay familias que realmente no pueden, si tienen que dar de comer a sus hijos, no pueden mantener a su padre o a su madre en casa porque no pueden económicamente, no pueden. Si uno de los dos deja el trabajo, no puede mantener la familia. El Señor lo sabe. Pues al que está sufriendo esto hoy os ha nacido un Salvador. El Mesías, el Señor. El Señor ha venido a hacerse hombre contigo y por ti. El Señor ha vivido y ha compartido el dolor de estas familias como cuando salió el encuentro de la viuda de Naín que se le acababa de morir su hijo. Como cuando salió el encuentro de tantas familias de tantas situaciones de la mujer que tenía enferma a su hija, de la samaritana que había tenido cinco maridos y el que tenía ahora no era su marido. Sale al encuentro de cada realidad en la realidad en la que estás sufriendo quiere encontrarse contigo y al que es consciente de que algo de lo que está pasando en su familia por tantos ejemplos que he dicho o de algo de lo que está viviendo es responsabilidad suya o al menos en parte también el Señor sale a tu encuentro con misericordia y con verdad a decirte ¡Ey! que estás llamado a mucho más no te conformes con vivir en el pecado con tus miserias y tus pobrezas que yo he venido a redimirte a rescatarte a hacer en ti una obra de amor que yo he venido a hacer nuevas todas las cosas que es a esto lo que he venido a la tierra a sanar a los enfermos pero también a llamar a conversión a los pecadores a consolar a los tristes a aliviar a los cansados no he venido a dejarte en la soledad a veces esperamos que la iglesia ante las situaciones de pecado también en la familia diga tranquilo no pasa nada tú adelante es como si a uno que va a beberse un vaso de veneno le dices tranquilo no pasa nada si crees que es bueno te sentará bien ¿verdad que no decimos eso? no, no, si sé que es bueno le dices ey, ey no tomes el veneno que te va a sentar mal luego los padres con los hijos si ves que va a meter la mano en la chimenea le dices tranquilo que si crees que está fría la sentirás fría no le dices eso le dices ey no toques que te vas a quemar y si toca se quema y después ¿qué haces? lo corriges le dices ves no vuelvas a tocar que te quemarás otra vez vamos a curarte y ahora con paciencia y hay quemaduras a veces que no se curan de un segundo que tardan tiempo algunos días algunas semanas y si son muy graves meses pues la iglesia en nombre del Señor hace lo mismo con cada uno de nosotros y nos invita a hacer lo mismo primero a saber que en la situación a lo mejor de soledad a lo mejor de dificultad matrimonial de dificultad con los hijos con los padres de lo que sea el Señor está contigo y no te abandone y tiene un lugar para ti en la iglesia para que lo conozcas para que lo ames quiere enseñarte a rezar a entrar en una relación de confianza con Él a escuchar su palabra a dejar que Él te abrace te acompañe te sostenga te defienda y si estás viviendo en una situación de pecado te invita y te llama a la conversión y te dice ¿necesitas que te acompañe? yo te acompaño el Señor ha venido a acompañarte y lo hace a través de su iglesia esa situación matrimonial que estás viviendo ¿por qué no ponerla delante de la iglesia en manos del Señor para que la sane para que la reconduzca para ver si realmente hay una opción distinta de vivir en comunión con Dios nos conformamos nos acostumbramos y siempre tenemos cosas más importantes que hacer ¿verdad? o a lo mejor es que no hemos reconocido la importancia y el regalo que es la familia natural y la familia cristiana y os invito hoy todos los que estamos aquí a que recemos unos por otros para que los deseos profundos de amarnos del todo y para siempre que hay en nuestro corazón se puedan realizar en nuestras familias pero también para que todos aquellos en el mundo se pueda anunciar esta buena noticia del evangelio y de la familia y por último y termino ya y al que diga señor cura que a mí no me queda familia ya o que mi familia no quiere saber nada de mí o que yo tuve un fracaso matrimonial y ya no he podido reconstruir mi vida y mi existencia pues te digo una buena noticia tienes la familia de la fe la iglesia es la familia de los hijos de Dios que compartimos a Dios como padre la comunidad cristiana pero claro en este egoísmo y individualismo la comunidad cristiana también se ve mermada nos relacionamos con la iglesia como una estación de servicio como un self service y eso hace que la comunidad cristiana se vea muy reducida y muy mermada y que el que no tiene una familia no pueda encontrarla tampoco muchas veces en la comunidad cristiana porque no hay comunidad aquí cada uno viene se vaya a hacer su vida necesitamos una comunidad cristiana real donde vivamos como hermanos donde compartamos los bienes donde compartamos la vida pidamos al Señor que la buena noticia del evangelio de la familia se realice en la familia de cada uno de nosotros se realice en la iglesia universal en cada parroquia en nuestra parroquia que así sea que así sea